¡Oh, Toni, vamos a volar a cabezas! ¡Que tenemos que ganar! ¡Está en la hora, ya en la hora! ¡Está en la hora de alentar! ¡Está en la hora! ¡Vamos a ver, central! ¡Y vamos, vamos a volar a cabezas! ¡Oh, Toni, vamos a volar a cabezas! ¡Vamos, vamos a volar a cabezas! ¿Y por dónde nos ganamos? ¡Erag 전� Gad! ¡Te tenemos que ganar! ¡Está en la hora, ya en la hora! ¡Está en la hora! ¡Está en la hora de alentar! ¡Vamos todos hasta la bola! ¡Erag 전� nào! ¡Y vamos, vamos a harde! ¡Jugú, Toni, vamos, vamos a la cabezas! ¡Jugú, Toni, vamos, vamos a la cabezas! ¡Jugú, Toni, vamos, vamos a la cabezas! ¡Está en la hora, ya en la hora! La hora de ahora está Vamos todos a la hora Y yo digo, a veces está, y vamos a volar a caer Y un voto, y vamos a volar a caer Y un voto, y vamos a volar a caer Y un voto, y vamos a volar a caer La hora, la hora La hora de ahora está ¡Vamos! 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 ¡Vamos!